Os ha sorprendido Paje, que bueno, es un individuo que donde dice Diego, que para eso es socialista, pero bueno, parece que se va a unir a las autonomías del PP y dice que va a recurrir la amnistía al constitucional. Dice que agrede a la igualdad, se habrá quedado calvo. España entera estaba pendiente de una decisión. Yo creo que es muy conocida mi opinión personal, también política, sobre el proceso de la amnistía, que en el fondo lo es sobre el proceso. Más allá de las discusiones constitucionales, que son enormemente importantes, eso es lo básico, yo tengo una posición de fondo sabiendo que además en la democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente, claro, aunque discrepes hay que aceptar lo que se diga, hay que acatarlo, incluido dentro de las organizaciones políticas, pero mi discrepancia no es constitucional solo, es de fondo, es de fondo, es de fondo. Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no. Pero también tengo que decir que el perdón no se contrata, el perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. Esta semana vamos a proceder desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, el caso es que Paje ha anunciado que va a recurrirla, que se suma a las autonomías del Partido Popular, que bueno, las comunidades autónomas, perdón, que bueno, ya veremos si se queda o no se queda en agua de borrajas. ¿Alguna verdad te ha dicho en esta ocasión? Bueno, si una cosa es que uno diga la verdad y otro es que actúe conforme a la verdad. Claro. Es decir, no se trata de recitar unos principios, se trata de vivirlos. Y Paje desgraciadamente los recita, pero no los vive. Ayer se aprobó la amnistía con el voto a favor de los diputados socialistas por Castilla-La Mancha. Hechos. Queda retratado, ¿no? O sea, queda retratado. Ese parlamento de Paje que es una pura contradicción en sí mismo, es intentar estar en la correcta de la historia al mismo tiempo que no abandonar el barco en el que está, me parece que hay que quedarse con un detalle que yo creo que nos tiene que hacer replantearnos que es la democracia. Porque él está diciendo, en democracia hay que estar con lo que diga la mayoría, incluso si es tu organización y si no estás de acuerdo. Yo creo que esto es fundamental. O sea, tu partido pretende. O sea, es que no nos damos cuenta de que los partidos políticos son un medio para conseguir un fin. Igual que la ley. Estaba diciendo antes, si la ley dice esto, no, perdón. La justicia está por encima de la ley. Son dos cosas que no necesariamente tienen que ser las mismas. Si hay una ley que se carga el sentido de justicia o un bien mayor como es la unidad de una nación, entonces esa ley no tiene por qué cumplirse. Y en el caso de esa aquiescencia, esta es la famosa partidocracia de la que hablaba Antonio García Trevijano, ¿me estás queriendo decir que la unidad del Partido Socialista está por encima de la unidad de España? Porque eso es lo que está diciendo. Con tal de que el Partido Socialista no se rompa, yo voy a darle la razón. Y aquí nos encontramos con el patético caso de esta mujer exmilitar, Zayda Cantera, que se nota que le ha dado vergüenza haberlo aprobado y al día siguiente se marcha. ¿Perdona? Pero ya ha votado. Pero ya has votado. Es verdad. Es que yo casi, es que no sé qué me da más asco. Si el que vota en contra de España o el que hace paridas, si me perdonáis la expresión, como esa. O sea, si no te gusta, no vote. Eso, vota en contra y márchate por la puerta grande.